Es un evento que es muy interesante porque permite que los Alex Alumnos se puedan encontrar y puedan disfrutar de ello. Al mismo tiempo también es muy importante una vez al año continuar encontrándote y continuar estando muy al día de qué es lo que está pasando. Si tú estudiaste en el EAE, hará 5, hará 10 años, el mundo está cambiando. Entonces es importante que vengas a este tipo de eventos porque las cosas, el futuro, no es lo que era hoy y más vale que estés al día. Muy importante que lo continuéis haciendo. La verdad es que me he quedado gratamente sorprendida porque, claro, yo hacía muchos años que no tenía contacto con la escuela, con EAE, y cuando me contactaron me sorprendió muy gratamente el ver que una escuela, porque yo creo que es una muy buena escuela, hacer eventos de este tipo para darse notoriedad y darse a conocer entre todo el sector, yo creo que es muy importante. Y desde luego el lugar es precioso, nada más verlo ya impacta y yo creo que por lo que he visto del programa tiene buena calidad. No está bien que lo diga yo siendo parte de él, pero el aspecto es bueno, es muy bueno. A mí me parece una idea estupenda. Pienso que cuando era alumna hubiese podido, hubiese tenido la oportunidad de sentarme y escuchar a exalumnos contar todas sus historias y lo habría agradecido enormemente, ¿no? Porque al final cuando estás haciendo el máster siempre tienes esa incertidumbre de qué oportunidades se me abrirán, cómo podré seguir adelante, cómo tirar a mi carrera. Y la verdad es que este tipo de eventos lo que te hacen es ayudar en ese punto, ¿no? Nosotros que ya somos exalumnos desde hace ya tiempo, pues le podemos explicar a la gente que se abren oportunidades y que vale la pena, ¿no? Sí, me parece excepcional esa primera vez que venía. Un aforo increíble con lo cual demuestra que habéis conseguido crear contenido de calidad y sobre todo pues una red, una red de alumnos, ¿no? Entonces, exalumnos. El sentimiento de red es muy importante. Bueno, primero, muy agradecido por la invitación. Ha sido un placer compartir la mesa redonda con los otros tres ponentes que además vienen de compañías muy top, digamos, donde es muy fácil encontrar usuarios como en Spotify. Y el consejo que les daría a los alumnos, trabajar duro. Hacerlo con pasión si se puede. Como decía una frase, si te lo propones puedes conseguirlo todo, así que vamos a por ello, ¿no? Y parafraseando una canción, the show must go on. Yo creo que son muy importantes, creo que hay que recuperar un poco esa parte, o el foro romano o el agora griego, donde se debate públicamente de temas cruciales para la sociedad, temas que vertebran la sociedad. Y creo que estos temas que se han tratado hoy, sobre todo con los ponentes, el nivel que tienen, ¿no? En el que yo, humildemente, he aprendido muchísimo hasta de ellos. Creo que son eventos que tienen que repetirse constantemente para dar a conocer a la sociedad en lo que estamos, empresas digitales, y sobre todo para educar a este cliente digital en la dirección de la que hemos comentado, ¿no? Sobre todo en la optimización de los recursos y en la mejora de los canales de comunicación. Y creo que es muy importante que nos reunamos todos. La capacidad de hacer networking entre todos nosotros, la capacidad de conseguir formación del uno al otro con un win to win. El hecho de que nos mantengamos juntos y que tengamos como nexo de unión probablemente a la escuela es algo que creo que es positivo para todos, también para la escuela. I think this is a fantastic event, and to be honest, I haven't really seen this kind of thing done back home. So I thought it was a cool thing for the school to continue to expose its students, former students, to new thinking that might help in their business careers. It's kind of a, also, the reunion aspect of it, of just coming back and meeting people you used to go to school with. It's one of those, I hate to use the word charming, but I think it's kind of charming. It's nice, it's a human thing to do, and many institutions don't do enough human things. So I'm very impressed. Me ha agradado muchísimo, es la segunda vez que vengo, vine el anterior, y cada vez está mejor las instalaciones, donde el venue o donde escogen el evento es muy bonito, entonces eso aporta también, y la verdad es súper interesante, es tanto para la vida laboral, para tener unas perspectivas de cómo está el mundo y las empresas, está muy bien. El ambiente, la música, el post-evento, súper bien. Ha sido mucho mejor que el anterior, tener a un representante de Apple aquí, que ha trabajado con Steve Jobs, me ha parecido súper, súper emocionante, y que él nos transmita todo cómo fue que trabajó con Steve Jobs, para mí fue lo máximo. La verdad es que ha sido buena experiencia, tener la oportunidad de volver, volver a un encuentro de antiguos alumnos, donde te sientes más cerca de eso que fue la oportunidad de estudiar en otro lugar, de ver cómo la escuela ha ido creciendo, cómo tenemos exponentes de diferentes partes del mundo, ocupando cargos en empresas muy interesantes. Poder reunir a todos los exalumnos y demás está muy bien, los exponentes han estado geniales, y ojalá y sigan así. Se podría aprovechar perfectamente para conocer a mucha más gente, fuera del entorno de la gente que conoce normalmente. Creo que es una muy buena iniciativa, al final retomas antiguos contactos, puedes aprovechar para hacer networking y ver evolución de tus compañeros, la tuya propia. Creo que es una iniciativa muy bien y que se ha gestionado bien. Siempre es interesante asistir a ese tipo de iniciativas y la calidad era muy alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!